Hola amigos de San Juan TV, yo soy Diego y en este mes de enero vamos a ver el valor de la vida. Los dejo con los mejores videos de la red. Y un día te dicen que tienes cáncer. Y es entonces cuando conoces el miedo. Miedo al sufrimiento. A no saber lo que va a pasar. Me dijeron, ¿tienes glucemia? Y yo, bueno, pues que será. Miedo a la muerte. Tuve muchísimo miedo de morir. ¿Cómo le cuento esto a mi familia? Te das cuenta de que vivías con los ojos vendados, que sentías a medias y empiezas a valorar las pequeñas cosas, el valor de lo esencial. Cuando salí del hospital dije, hoy quiero comer lasaña. Y cuando llegué a casa, que la veía hasta diferente, de estar tan acostumbrada a estar en el hospital. ¿Cuántas ilusiones y sueños por cumplir? Mi mayor sueño en ese momento era que mi hija conociera a su padre. Tenía fotos de ecografías en la habitación. Yo ya la conocía, pero no la viera. Cumplí el sueño de ver nacer a mi hija. Son sueños que en realidad solo se prolongaron en el tiempo, pero que los tenías y que al final los acabas cumpliendo. Empiezas a vivir sin excusas, consciente de que la vida es un suspiro. Pues yo lo que quería era ser una persona normal, ir a trabajar, tener una rutina, irme de fiesta con mis amigos, ir a cenar por ahí. Una persona normal. O sea, yo sin los sueños, a mí se me quedaron un poco pequeñas. Vamos tan deprisa que no sentimos el aire en la cara. Cuando puse un pie fuera, en la calle, respiré aire, ese aire que parece que viene dado y que no lo valoramos. Y dije, he salido de aquí. Sentí ese momento de, el aire en la cara. Es que no me acordaba qué sensación era esta. Y vuelves a sentir. Empecé a valorar que las cosas tienen su justa medida, ni más ni menos. Que a veces, cuando yo, a lo mejor antes de ponerme enfermo, pues a lo mejor te podrías enfadar por tonterías. Sobre todo salir a pasear. Extrañaba mucho sacar a mi perra, dar un paseo con ella. Entonces, una de esas cosas, o sea, ahora lo valoro muchísimo. Sientes lo que sienten otros luchadores que están en la batalla y empatizas con ellos otros valientes. Solo una mirada o un gesto pueden cambiar el día. Miremos a todas las personas que están luchando como un ole tú, que te levantas cada día y cada día encuentras la motivación para seguir adelante. Estamos contigo. Porque ahora sí que vemos y sabemos que somos más fuertes de lo que imaginamos. ¿Qué valor tiene la vida cuando sentimos que la perdemos? Espero que les hayan gustado los videos y que practiquen este valor de la vida. Y nos vemos próximamente. ¡Gracias!